¡Listos! Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente merece respeto, busca que ser la puntera, se dio de King Style. Por dentro lo hace Kimballe y por fuera Bélgica. Luego ha quedado Amanda Miguel, escocesa. Al recorrer los primeros 300 metros, merece respeto en la punta. Merece respeto, medio cuerpo de ventaja, King Style segundo. Kimballe queda tercera por dentro, en el cuarto lugar Gaia. Quinta abierta Bélgica. Luego escocesa, Amanda Miguel. En los 500 metros, merece respeto adelante. A medio cuerpo King Style. A medio cuerpo Kimballe y a medio cuerpo por fuera Gaia que va avanzando. 350 finales, merece respeto por el centro, por fuera Gaia. Luego ha quedado King Style. En los últimos 250, Gaia por fuera trae fuerza, alcanza y domina. Gaia quedó en la punta, merece respeto. Segundo a King Style tercero. Luego Bélgica, Kimballe. Último 100, Gaia adelante, sacó cuerpo y medio. Merece respeto en el segundo lugar. No hay nada que hacer. Gaia primera, merece respeto. Segunda y llegaron. Tercera Kimballe, luego King Style Bélgica. Escocesa. Amanda Miguel. Último full-blooded. Gana la primera carrera el número 7, Gaia, con Rito Almanza.